que onda mis coleccionistas como estamos el día de hoy estamos listos para otro vídeo chequen amigos las chuladitas que nos encontramos en la bodega ahorrera estas son las más difíciles ahí está el ticket por si alguien pregunta porque ya saben que luego muchos andan diciendo que nosotros no compramos las piezas y bla 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 ahí está el ticket de la fecha de ayer 2 por 34 pesitos ahí tenemos el precio 68 pesos digo aparte arriba compré otra figurita de colección pero eso es independiente 2 por 34 pesitos 68 varitos carnales ahí está la prueba y pues bueno vamos a checar estas piecitas que la verdad también difíciles de salir no nos habíamos encontrado hasta ahorita este delorean pero la verdad está muy padre es de los ochentas trae ahí la pintura brillosita se ve muy padre y le pusieron ahí aparte esos rines en dorado se ven muy chingones ahí tenemos el dmc delorean 8 de 10 tenemos ahí su respectiva licencia de dmc chulada amigos chulada de pieza y aquí tenemos lo que es el submarino de los videos este amigos trae un detalle y espero que lo puedas lo puedas checar no sé si ya sabías pero aquí te lo vamos a enseñar de eso se trata un poquito el vídeo en la parte de atrás ahí donde se alcanzan a ver esas ventanitas vienen las caritas de los videos no sé si ya lo habías checado digo por si no lo habías visto te hacemos aquí la mención la verdad cada vez me asombra más lo que es hot wheels porque siempre tiene buenos detalles que incluso a veces no nos damos cuenta pero es lo importante de coleccionar checar todo este tipo de detallitos chequen ahí están las ventanitas ahí vienen sus caritas se alcanzan a ver ahí los bigotitos de las figuras y también en esta parte de aquí abajito ahí vienen ahí están las ventanitas aquí se ven un poquito menos detalladas pero bueno ahí está la intención de que nos podamos percatar de todos este tipo de detalles la magia del hot wheels amigos eso es lo que quería que vieran y pues bueno estas piezas son de las más difíciles la verdad tuve muchísima suerte en poder encontrarlas hasta ahorita luego muchos dicen que es fácil a otros también se les hace un poquito más complicado porque realmente a veces hay ciertos lugares que no están colgando piezas el mismo personal ya lo he dicho en los vídeos ya este le está saqueando todo pero bueno hay lugares donde si se comprometen a colgar las piezas y se les agradece yo la verdad agradezco mucho haberme encontrado esto nada más fui de a comprar algunas cosas y me encontré los dos colgaditos había más batimóviles y más cosas pero en fin encontramos estas piezas y vamos a checar lo que tiene en la parte de trasera esto tiene ahí unas letritas vamos a ver vamos a traducirlo con google para que ustedes vean ahí alcanzamos a ver que dice 2022 subafilms submarino amarillo la licencia amigos de los vídeos 1968 por lo del submarino amarillo autorizada por los vídeos para que salga ahí la imagen de ellos en dibujos pero ahí está amigos un poquito de más detalle para no necesariamente tiene que ser un super 3 el con para que le puedas poner protector pues ahí están amigos ahí están estas piezas realmente si hemos tenido bastante suerte estos son de los más buscaditos incluso también encontramos lo que es el lamborghini cian en la variante color naranja sus 60 años de lamborghini buenas piezas también también uno de los más buscados es el pagani sonda en su variante color azul se ve la verdad muy perrona también tenemos el pagani honda se ve muy chido en su variante color azul espero que también pronto te lo puedas encontrar que es uno de los más difíciles vean nada más que bonito tiene ahí sus rines en color dorado ya que te dejo este vídeo por si no lo has visto nos vemos sigue te suscribiendo al canal comenta si ya sabías lo del submarino amarillo y nos vemos carnal es mucha suerte en las cacerías espero estén bien